Mi nombre es Pablo Jesús Cabez, represento al Centro Clínico Valentina Canabal en los departamentos de TI. Actualmente hemos adquirido con Inter una red inalámbrica de 20 megabits que nos ha permitido mejorar nuestros servicios a nivel de clientes. Todos los departamentos actualmente tienen una wifi conectada a esta red centralizada, punto a punto que hemos hecho con la gente de Inter. Estamos muy satisfechos y nos ha encantado mejorar nuestro servicio.